Y es si ustedes consideran que sí, que se debe apoyar esta moción del presidente Danilo Medina de que las ARS definitivamente, que los afiliados a las ARS pues paguen y en este caso cuando se atienden en los hospitales públicos, ¿qué piensan? Hay que también, perdóname Bertico, hay que también llamar la atención de las administradoras de riesgos de salud y de las asociaciones de especialistas porque hemos visto los casos, por ejemplo el doctor Mena que es el presidente de clínicas privadas de Andeclip que presenta muchas quejas con respecto a lo que son los pagos que las ARS pues determinan como cuota para los consultores, para los médicos, entonces siempre hay mucha dificultad y controversia entre los médicos y las ARS y al final de cuentas quien termina pagando los platos rotos son los pacientes entonces yo creo que el presidente Medina tocó un tema interesante pero tiene que llamar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a la Superintendencia también de Salud al doctor Camaño para que estas medidas sean tomadas desde el órgano rector que es la Superintendencia de Salud ahí está aquí el asunto, ahí iba quién es el que supervisa, quién es el que regula y ese es el responsable de que las tarifas sean las adecuadas y que se pague el servicio pero yo voy un poquito más allá del tema de las tarifas y lo que pagan por el servicio lo que pasa es que el sistema hospitalario de la República Dominicana, el sistema público de acuerdo a las clasificaciones que tienen dentro del sistema de salud de la República Dominicana están clasificadas con un bajo nivel de calidad es decir, debe el Estado Dominicano elevar el nivel de calidad que brinda a través de los hospitales para poder permitir que las ARS brinden el servicio que brindan las clínicas pero más que todo, el Estado Dominicano en lugar del Presidente de la República que con muy buena intención hizo ese llamado debe el Estado Dominicano ya empezar y dar los pasos necesarios para que el régimen, los hospitales que tienen que ver ya con una inversión pública como la del Darío Cantrero, como el Marcelino Vélez entre en área loros también esa maternidad que pueden hay que elevar elevar el nivel de calidad del servicio que brindan las hospitales la ciudad sanitaria pero eso, pero dame terminar y tú también estás hablando aquí yo voy a tener que ir al Departamento de Género porque ahora que Géalino no está todo lo cañón que es como que al contrario tú eres la reina de nosotros si lo que quiero es destacar que como bien establece la pregunta que quiere que si debe pagar el servicio pero si se debe pagar el servicio de los hospitales públicos muy bien claramente no está todavía regulado es decir, no está autorizado por el sistema de la seguridad social el que los hospitales públicos brinden servicio y puedan ser cobrados porque están registrados bajo el esquema de hospitales de muy baja calidad y en vía de consecuencia no le van los seguros para brindar el servicio que demandan esa petición que hizo el Presidente de la República fue un acierto más de lo que ha sido su gestión y en el mismo momento empoderó a cuatro personalidades ahí presentes hizo el llamado a la ministra hizo el llamado a los funcionarios que estaban ahí presentes del área de salud y también claro a la administración de los fondos de salud para que se encargaran de que eso se cumpliera si fuera a través de un reglamento lo que fuera pero que él quería que eso funcionara y que se hiciera esa evaluación o sea no fue una promesa fue un llamado y un llamado reclamo que él hizo de que ese tipo de situaciones que él sabía que estaba pasando no debía continuar en la República Dominicana o sea que yo estoy confiada de que de las nuevas disposiciones que va a tener principalmente el Darío Contreras va a ser esa y los otros hospitales que el Estado Dominicano ha hecho su gran inversión si cada día logramos que todos podamos contribuir con el Estado Dominicano pues yo creo que sería mejor un Estado cada vez menos paternalista que cuidemos todo las obras del Estado porque son nuestras obras es lo único que nos queda después como dominicanos yo sigo apelando a un llamado yo quisiera que los colegas que yo sé que también se unen a esta causa esta intención pues también lo hagan mira nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo las inversiones que se han hecho a estudiantes lo linda que está por fuera y todavía hay edificios que lamentablemente son agredidos y vamos a decir por estudiantes bueno pues y que tenemos que hacer poner guardianes en todas las áreas tenemos como población como ciudadanía así como reclamamos derechos pues tenemos que cumplir con nuestros deberes para poder tener la República Dominicana que tanto anhelamos y que está trabajando el partido de la liberación gracias a la señora gracias a la señora yo quiero hacerle una pregunta este cobro debe de ser a los que tienen el seguro a los que pueden pagar por ejemplo no quiera Dios si yo tuviese que ir un día se me rompe un brazo a ese hospital y me llevan ahí como va a ser que me atiendan de gratis si yo tengo un seguro ahora el que no tiene seguro el que no tiene seguro el pueblo llano cuando llegue ahí lo tienen que atender no puede pasar como en la clínica que si no depositan un dinero de entrada de entrada no importa lo que tenga o si te van a atender o no una tarjeta el depósito eso fue lo que se eliminó ahí no pueden caer los hospitales públicos la cuota de recuperación eso fue lo que se eliminó pero para eso deben los hospitales públicos de garantías si de garantías pero los hospitales le llamaban el que puede pagar tiene que pagar pero yo te quiero hacer una pregunta Karen yo te quiero hacer una pregunta quien es el presidente de la república es el licenciado Daniel Omedina al 16 de agosto del 2016 yo entiendo que no basta con el hacer un llamado o con el hacer una petición como su en su condición de jefe de estado el puede convocar en el palacio nacional donde él lo considere al superintendente de salud y de riesgos laborales al doctor Camaya a la ministra de salud pública al director del SENASA al querido amigo Ramón Alvarado que ha estado haciendo una buena gestión en todo lo que tiene que ver con la descentralización de salud pública y decirle señores ustedes como funcionarios encargados del área y usted superintendente como regulador de este sistema ustedes tienen que garantizar y yo quiero que ustedes me rindan un informe que demuestre que todas las personas de escasos recursos sin seguro que van a los nuevos hospitales Darío Contreras o a cualquier hospital público puedan tener acceso a un servicio de salud de calidad eso fue lo que él planteó ahí y por eso los mencionó a ellos cuatro en la mesa los hospitales públicos todos dominicanos que van a un hospital público deben recibir la atención ahora bien para el pago que es la pregunta que tenemos en el aire para el pago deben de salir de el grupo es decir deben de trabajar en la parte que tiene que ver como hospital público el bajo nivel de calidad si deben de reglamentar ya las autoridades del gobierno central a través de las diferentes instituciones que rigen el sistema de la seguridad social sacar a los hospitales públicos empezar a ponerlo en una clasificación que le permita como dijo Hito que él vaya a la tienda y pase su seguro y cobre se repartieron que la tienda tiene que ver